Por lo tanto, nos vamos a ir con la llegada del primero de Maratón Albi Aridani Cedrés. Ahí lo tenemos apretando dientes en busca de esos últimos metros antes de entrar ya en el recinto del Lago Martiales, en el Puerto de la Cruz. Levanta el pulgar arriba, agradeciendo el aplauso y el ánimo del público. Quién sabe también, quizá de algún amigo conocido que le haya venido a ver. Vénganse al Puerto de la Cruz, vénganse a animar a nuestros corredores. Lo van a necesitar, van a estar aquí hasta bien entrada la noche. Le ha dado tiempo hasta de pararse. Hasta de pararse... Vamos, vamos, campeón. Yo no sé si él pensó llevarse, presuponer que es su hija, llevarse a la pequeña en brazos hasta el lago. Que todavía en este punto le queda un poquito de recorrido, pero cambió de opinión rápidamente y dijo, esta pequeñina puede correr también, que corra conmigo. Ahí va, ahí va. Entrando en el Lago Martiales, Albi Aridani Cedrés, que va a terminar la maratón en primera posición. Es verdad que lleva una buena ventaja con respecto a, presumiblemente, Samuel Ortega, que entrará en segunda posición. Ya lo veremos dentro de unos minutos. Pero vamos, que se está recreando y lo está disfrutando. Él dijo, yo he venido aquí a gozar. ¿Hay una batucada? Pues batucada. Adelante. Sin duda, sin duda. Yo creo que, bueno, al final son momentos únicos en donde compartidos con la familia mucho mejor, que son, pues, en este caso, el apartado fundamental para el sostén de cada uno de nosotros y de cada una, ¿no? De historias personales, de sacrificio, de constancia, de todo. Y que la familia, pues, en este caso, pues, pueda disfrutar de momentos únicos cuando se consideran, pues, fin y ser al final de este recorrido. Qué bonita esta llegada a meta que nos ha ofrecido Albi. Pues sí, yo creo que al final se une... Está preguntando el speaker cómo se llama la niña, claro. Se une todo, ¿no?